¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí señor! ¡Yo soy de rancho! ¡Gárgale Mario! ¡Para niñe! ¡Suscríbete al canal! Pégale 1 bien y 3 no No como 5 no ¿Vale? Si quieres comerlo encima o no Ahí va ¡Pégalo! 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 ¡Sale con todo y con actitud! ¡Pégalo hijo! ¡Qué fuerte! ¡Pégalo hijo! ¡Qué fuerte!